Con la presentación de artistas de diferentes géneros, invitados y locales, se desarrolló la parte musical del Día del Campesino. Para este año, la Administración Municipal quiso invitar a varios artistas de reconocida trayectoria con el fin de presentar un espectáculo a la altura de los invitados. Los campesinos y bateños, provenientes de todos los sectores y veredas del municipio, disfrutaron desde tempranas horas de la música carranguera, popular y norteña, con agrupaciones de primer hora. ¡Gracias! 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 Los primeros en presentarse en el escenario fueron los integrantes de la agrupación SOS Carranguero, proceso de formación en cuerda folclórica del Centro Cultural La Quinta, que es dirigido por el profesor Raúl Cardoso y que ha tenido muy buena aceptación dentro del público. La música campesina estuvo a cargo de la agrupación sibateña Melodía Carranguera. Ellos dieron a conocer todo su repertorio con canciones de su propia autoría y otras del repertorio popular, mostrando el talento del campo sibateño. Como espectáculo central fue invitada la reconocida agrupación de música norteña Los Bacanes del Sur, quienes presentaron su mayor éxito. Le hace falta un beso y otros temas reconocidos de la música del norte. ¡Gracias! 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 Ya en horas de la noche llegaron al escenario los intérpretes de la música carranguera. Todas las canciones del maestro Jorge Velosa fueron interpretadas de manera magistral por la agrupación Carranga Mix Grupo Armazón. Para cerrar la noche llegó al escenario Juan David Castrillón, émulo de Johnny Rivera. Él presentó su espectáculo con las mejores canciones de este artista del género popular. ¡Gracias! 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 De esta manera se cerró una jornada llena de regalos, música y fiesta por parte de la administración como homenaje a los campesinos sibateños. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.